Bienvenido amigo o amiga a este nuevo video, el tema de hoy es el siguiente, espero y que te guste. El peso corporal. Actualmente hay mucha gente que empieza a hacer ejercicio o empieza a hacer alguna actividad física para llegar a su peso ideal. Hay gente que tiene sobrepeso o hay gente que está por debajo de su peso. Así es que, llegar a peso ideal realmente es lo más fiable para saber si estamos saludables. El peso ha sido una medida por muchos años para saber si el individuo está en un estado óptimo de salud. Pero nuestro peso está compuesto por el peso de los músculos, el peso de la grasa, el peso de los huesos, el porcentaje de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Y por el peso de los órganos. Así se divide la composición corporal de nuestro cuerpo, por el músculo, por la grasa, como se puede ver en la imagen. La grasa visceral es la grasa que rodea todos nuestros órganos. Bien, así se ve. Y el peso de los órganos junto con el peso de los huesos. Bien, aquí se ve en la imagen a dos hombres. Ambos personajes tienen el mismo peso, 90 kilos. El sujeto del lado izquierdo, como se puede ver, tiene más masa muscular en todo su cuerpo. Está más tonificado, se ve más fuerte. Sino en cambio el del lado derecho, como se puede notar, tiene más grasa en todo su cuerpo. Obviamente, eso va a indicar que se va a cansar con más facilidad y no va a tener una salud óptima. Por eso es muy bueno tener un buen plan de alimentación, de nutrición y de ejercicio. Por ejemplo, todo hay que hacerlo personalizado. Tanto en el ejercicio como en la alimentación. Pues a que no todos somos iguales y nuestro metabolismo no trabaja igual en todo. Para tener una buena composición corporal no es muy difícil. Solamente hay que tener un balance de tres aspectos muy básicos. Como es la alimentación, la nutrición y tu rutina de ejercicio. Es que ya pues sabes, si quieres llegar a tu peso ideal o quieres mejorar tu composición corporal. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Dale like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.